He necesitado mucho tiempo para dejarte alejar He necesitado mucho tiempo en conseguir olvidar Y sé cómo hacen lo vivo que dejan lo muerto en su propio fluctuar Y sé cómo deben lo vivo que dejan lo muerto y no se hacen ahogar Yo en la vida aprendí muy poco solo la parte por donde pasé Así decidí de comprarte flores y escribirte en lo muro de la ciudad Era yo contra ti, tú contra mí Yo contra ti, tú contra mí He necesitado mucho tiempo para dejarte alejar He necesitado mucho tiempo en conseguir olvidar Y sé cómo hacen lo vivo que dejan lo muerto en su propio fluctuar Y sé cómo deben lo vivo que dejan lo muerto y no se hacen ahogar Yo en la vida aprendí muy poco solo la parte por donde pasé Así decidí de comprarte flores y escribirte en lo muro de la ciudad Era yo contra ti, tú contra mí Era yo contra ti, tú contra mí Era yo contra ti, tú contra mí Era yo, eras tú Era yo contra ti, tú contra mí Era yo contra mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!